Con el propósito de no dejar en duda los trabajos que viene desarrollando el gerente de la subregión pacífico, Luis Arroyo Rojas, luego de la denuncia que hiciera la alcaldesa Victoria Espinosa contra su gestión, este funcionario, con documentos en manos, salió al frente y aclaró ante la prensa ciertos malos entendidos. Tenemos que salir, lógicamente, a desmentir, tenemos que salir a ver la manera o la forma, cómo es que se miente al pueblo tratando de confundir políticamente, o confundirlo políticamente. Ayer yo escuché atentamente, de casualidad, que el gerente de la municipalidad decía y le hemos dado 65 obras al gobierno, a la subregión pacífico, sin embargo, solo ejecuta uno, que es el Estadio Lolo Fernández. Hechos totalmente falsos. Y es que reveló que a la fecha, la Municipalidad Provincial del Santa solo hizo el cambio de la unidad ejecutora de cuatro obras, más no de los 64 proyectos que se dispuso, para que el gobierno regional de Ancash, quien tiene la mejor disposición de cambiar la imagen de Chimbote, lo haga realidad. Esta es una relación, que el mismo Julio Cortés me alcanzó. De los 64 proyectos que él dice, que él dice, acá está, se resumió en esto, 15. De estos 15, solamente están cambiadas las unidades ejecutoras, cuatro, incluido el número uno. Cuatro. El uno, que es la Avenida Pardo, el dos, que es la Avenida Perú, el diez, que es la Avenida Marginal en San Pedro, y el trece, que es Pistas y Veredas, Miraflores, alto, zona de reubicación. O sea, de estos 15, solamente cuatro están cambiadas las unidades ejecutoras. De los cuatro, el día de mañana, o más para dar el viernes, ya están colgados estos procesos. Nosotros no esperamos el tiempo que ellos se demoran para poder entregar los expedientes y el único requisito que queremos y le pedimos a ellos es que si nos dan ahí bien detalladito, con código del DIL, quiero que ustedes vean en su reporte, ninguno del restante tiene cambiadas unidades ejecutoras. Todos dicen Municipalidad Provincial de Santa. Por ello, cabe indicar que la entidad EDIL no ha cumplido con los requisitos del Ministerio de Finanzas cambiar la unidad ejecutora de Municipalidad Provincial de Santa a subregión pacífico, pues tal como se puede comprobar en la página del MEF, los proyectos restantes aún señalan como unidad ejecutora la Municipalidad Provincial de Santa, afectando de esta manera a miles de pobladores chimbotanos con sus obras no iniciadas. Con respecto a los proyectos de saneamiento, por las cuales el gobierno regional firmó convenio con seda chimbote para el inicio de las obras, la demora se debe a esta entidad paramunicipal. Lo que es saneamiento, todo está mediante convenios. Este es un convenio donde se encuentran para ejecutar, mire usted, el emisor Iquitos, Agua y Desagüe Villa España, Agua y Desagüe Luis Felipe Las Casas, Agua y Desagüe Cáceres Aramayo, Agua y Desagüe Bruces, Agua y Desagüe José Carlos Mariátegui, Agua y Desagüe Los Jazmines, Agua y Desagüe Ciudad de Dios, Agua y Desagüe Magdalena Nueva, Agua y Desagüe Los Jardines. Este convenio, cuando lo firma el ingeniero Manuel Rodríguez, gerente Seda, yo lo hago firmar inmediatamente por el presidente. O sea, lo firma César Álvarez. Pero por el hecho de no tener su sello redondito al costado, este señor lo ha devuelto a Horaz. Ni siquiera era su región. O sea, directo a Horaz, llegó a Horaz para que corra, ahí se con la firma y le ponga el sello que falta acá. Porque yo le envío el expediente firmado ya, en la cual le pido finalmente el cambio de unidad de ejecutores. Esto está tan igual que esto. Si usted entra al sistema, y acá está el código SNIP, de estas aguas y desagüe, ninguno de estos está cambiando de ejecutora. Ninguno. ¿Qué vamos a ejecutar entonces? ¿Qué obra vamos a hacer?